Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, esto se llama Combo News y platiquemos de cine entre amigos y platiquemos de las noticias más importantes que se han dado a conocer en cine y en televisión en los últimos días, el resumen semanal, aquí lo tenemos, Combo News Continúa el desarrollo de, digamos, la nueva era de DC Comics donde han tenido que estar improvisando un poquito eliminando lo que sobra, creando nuevas cosas y haciendo nuevas historias una de las historias, una de las películas que nos han dicho y nos han prometido durante los últimos años es la película individual The Flash, protagonizada nuevamente por Ezra Miller sí, la película se llama Flashpoint y quien ubica la historia en las páginas, en los cómics saben que es una historia bastante interesante porque viaja a una dimensión, digamos, que diferente a la que está acostumbrado Barry Allen y se encuentra con una serie de cosas que han cambiado muchísimo, entre ellas la historia de Batman sí, porque en esa dimensión, en esa realidad, Bruce Wayne es el que muere y los papás son los que sobreviven la mamá se vuelve loca y se convierte en el Joker y el papá se convierte en un justiciero, se convierte en Batman o sea, Thomas Wayne es Batman y una de las noticias principales de todo esto es que le están haciendo ojitos nuevamente al que tuvo un ligero cameo en las películas de DC Comics en los últimos años que es Jeffrey Dean Morgan, que también ustedes lo conocerán mejor por el nombre de Negan que también lo vieron como The Comedian que yo cuando me enteré de su existencia y me volví súper fan de su trabajo fue en la serie de Supernatural, haciendo el papá de los Winchester el punto es que este cuate es buenísimo y tiene una personalidad increíble así que sería un gran Batman, la gente está súper emocionada porque quiere que esto no solamente sea un rumor sino que haya también una próxima realidad ¿ustedes qué creen? ¿pasará? ¿sucederá? Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos es una de las nuevas películas de Marvel que se está desarrollando en esta nueva fase una fase que tuvo que ser interrumpida en cuestión de producción, en cuestión de grabaciones pero se acaba de alcanzar a filtrar una de las escenas que sí se alcanzó a filmar que sí se alcanzó a grabar y aquí si las mostramos nos la compartieron a través de las redes sociales no nos dicen mucho pero bueno ahí nos muestran ya estaban trabajando a marchas forzadas, esto se tuvo que hacer una super pausa ahí esta parte del elenco confirmado está saliendo en sus pantallas todos ellos siguen poniéndose al tiro, estudiando sus diálogos y esperando nada más la llamada para que les digan ¿saben qué? ya regresamos a las actividades se supone que poco a poco se regresará a la vida normal por ejemplo en Estados Unidos alrededor del 20 de mayo se dice que abrirán las fronteras y empezarán diferentes sectores de la vida a trabajar de manera normal entre ellas obviamente la producción de las películas en Asia ya comenzaron y allá en Asia hay muchas películas que se estaban filmando entre ellas esta ustedes díganme de lo poco que sabemos de este personaje y de esta movie ¿les gusta lo que están preparando? la verdad es que los latinoamericanos aquí no importamos porque si esta película pega en el mercado chino ¡pum! se van para arriba a Marvel y seguramente será un exitazo con la cantidad de asiáticos excitados que estarán por el mundo Transformers anunciaron una nueva era dentro de las películas de Transformers para el 2022 y estará basada en Beast Wars así es tal vez ustedes no lo recuerden tal vez sí pero se supone que en un futuro los Autobots y los Decepticons evolucionan a una parte animal los Autobots ahora se desarrollan y se transforman en animales en animales de poder mientras que una buena parte de los Decepticons también desarrollan su parte animal prehistórica si se convierten en dinosaurios y algunos otros animales que se atribuyan al terror como las tarántulas, los escorpiones y todo eso los buenos se convierten en un gorila, en un rinoceronte, en un elefante el punto es que el universo de Transformers en el cine no ha muerto y eso es parte de lo que quieren hacer para revivirlo no solamente las películas que ya sabemos que están en desarrollo como precuelas como el caso que vimos con Bumblebee pues también están buscando otros spin-offs que vayan más allá para redefinir el universo que nos han estado mostrando los últimos años en el cine ¿Qué les parece? ¿Les gusta esta nueva idea de adaptación? Algunos de los actores de Marvel, digamos que los Vengadores originales se han unido para ayudar a las víctimas del COVID ¿Y cómo va a ser esto? A través de una transmisión en vivo que están prácticamente rifando para todos ustedes ahí está lo que nos dijo Steve Rogers, o sea Chris Evans chequen ustedes Todo esto se derivó de la iniciativa de Chris Pratt diciendo, ¿saben qué? Yo los quiero invitar a la filmación de Jurassic World 3 si participan de esta forma Después de esto Chris Pratt le dijo a Chris Evans órale, te reto a que tú hagas algo así y Chris Evans organizó a los Vengadores originales para que sean parte de esta transmisión y que ustedes, uno de ustedes en el mundo puedan estar chateando y puedan estar cotorreando a través de las redes sociales a través de Zoom con ellos En los últimos días también estuvimos un poquito tristes y estuvo de luto el mundo del espectáculo porque murieron algunas personalidades como el caso de Ifar Khan que era una superestrella en Bollywood y que también la vimos en muchas películas de Hollywood yo lo conocí en persona cuando fuimos a cubrir el evento de la premiere de Inferno con Tom Hanks este cuate también lo vieron en Jurassic World también lo vieron en Slumdog Millionaire es un cuate, una figura que siempre estuvo presente con personajes importantes representando a su país representando su talento y ahora descansa en paz producto de complicaciones con sus propios temas de enfermedad el COVID, etc, etc falleció igual que Oscar Chávez Oscar Chávez es un musicazo que ya tenía sus años era una leyenda viviente y ahora también nos dice adiós y por eso el mundo del espectáculo está de luto descansen en paz al ratito los alcanzamos se quiere hacer una película de la revolución cubana sí, que salga Fidel Castro que salga el Che Guevara y adivinen quién va a protagonizar Adam Driver Adam Driver protagonizará e interpretará al Che Guevara ¿qué les parece? Adam Driver, sí Kylo Ren ahora será el encargado de darle vida a uno de los héroes revolucionarios más importantes de la historia del mundo y obviamente específicamente de Cuba ¿les gusta esta idea? obviamente será una película hablada totalmente en inglés y por eso quieren un actor gringo pero bueno ahí está no hay duda de la calidad actoral que tiene Adam Driver pero díganme ustedes también gente de Cuba si me están viendo díganme qué opinan ah y hablando de reuniones Will Smith reunió después de 30 años al elenco original del príncipe del rap así es Will Smith como todos anda de ocioso y está viendo que se inventa y se inventó que para este 30 aniversario de la serie reunía al elenco original todos a través de Zoom todos compartiendo diferentes anécdotas diferentes historias ya vimos cómo les pegó la edad a unos más que a otros pero un momento épico para todos los fans y que doblan las manos los señores de la academia los señores de la academia de ciencias cinematográficas del mundo los encargados de entregar el Oscar después de que habían tenido muchísimos problemas y muchas polémicas con Netflix acerca de que si las películas de Netflix merecían ser nominadas al Oscar y les pusieron como requisito que se tendrían que estrenar por lo menos en algunas salas del cine en el mundo aunque sean poquitas después de todo este relajo ahora pues se vino la pandemia y dijeron bueno vamos a hacer una excepción porque muchas de las películas que se tenían planeadas estrenar en los cines en los cines físicos pues han tenido que lanzarse a través de las redes sociales a través del streaming entonces por esta ocasión para el Oscar 2021 podrán ser elegibles estas películas que se estrenaron en streaming estas películas que se estrenaron por internet siempre y cuando cumplan una serie de requisitos que se hayan estrenado en streaming durante el periodo de pandemia y que hayan tenido ya desde principio de año el plan y la fecha de estreno dentro de los cines comerciales que ya hayan establecido que si iban a llegar a las salas entonces de esta forma estas películas podrán ser elegibles para que entren a las categorías del Oscar 2021 y además también hicieron una adecuación no sé si se acuerdan que premiaban mejor diseño de sonido y mejor mezcla de sonido por separado ahora lo combinaron y solamente van a entregar un Oscar por estas dos categorías parece creo que bien no se van a enojar los ingenieros de audio pero creo que está bien que hayan hecho esto ustedes que opinan Todd Phillips no es la primera vez que lo hace si el director de El Joker nos soltó otro bonchecito de imágenes de fotografías durante la filmación de El Joker ya nos había entregado varias ya nos había compartido varios de estos momentos ahora nos dio un poquito más para que nosotros las disfrutemos y para que veamos la camadería y la unión de equipo de grupo que existía sobre todo entre Joaquín y Todd entre el protagonista y el director se realizó el día de Star Wars May the fourth be with you y las redes sociales se atascaron de tributos hacia la guerra de las galaxias hechos por muchas personas y también se aprovechó para dar algunos updates algunas nuevas noticias como el hecho de que el próximo director de una de las películas de Star Wars será Taika Waititi así es el cuate que se aventó Thor Ragnarok ahora será el encargado obviamente de hacer la cuarta parte de Thor que es la de Love and Thunder y cuando termine eso él será el genio detrás de la nueva película de Star Wars lo cual a muchas personas les ha aprendido les ha gustado hay que recordar que Taika Waititi no está nada alejado a esta realidad a este universo nada ajeno porque ya participó en The Mandalorian haciendo a este personaje y ahora será director de una nueva fase de una nueva era de películas de la guerra de las galaxias y como parte de este festejo también lanzaron un emotivo mensaje todos los señores de Star Wars con un tono muy muy cargado de esperanza combinando muchos de los momentos que vimos en la saga se va a hacer un remake de la película de Matilda si ya se nos están tocando nuestra infancia y es algo sumamente delicado y adivinen que no se si esto es una muy muy buena idea o una muy muy mala idea me atrevería a decir que la estrella de esta película es Tronchatoro si señoras si señoras Tronchatoro es lo máximo en la vida una gran villana y nos encantó su personaje pero resulta que ahora en este remake la van a convertir en hombre la van a convertir en británico Ralph Fiennes si el que interpretó al chatito a Voldemort va a interpretar a Tronchatoro en esta nueva película adaptada a Netflix de Matilda como la ven muchachos ustedes saben que también se está haciendo la película de Obi-Wan así es en individual y este cuate Jiren Christensen podría interpretar al joven Anakin Skywalker de nueva cuenta podría interpretarlo es un cuate que no ha pasado muchos años por su físico es come años entonces podría integrarse a esta historia protagonizada obviamente por Ewan McGregor ustedes que opinan está cool ¿no? Piratas del Caribe no ha muerto y entre los planes de Disney es hacer más películas no sabemos todavía si va a regresar Johnny Depp si ya lo perdonaron del todo o no pero una de las nuevas protagonistas que están tratando de empujar para que sea la cara femenina la cara que lleve la saga es Karen Gillian Nebula pero que no es Nebula más bien es esta pelirroja muy guapa y muy talentosa que la hemos visto mucho más presente en la saga ya de Jumanji ella podría ser el nuevo estandarte de esta franquicia Disney Plus sigue trabajando a marchas forzadas creando nuevos conceptos por ejemplo Fury Files así es una historia basada en Nick Fury y sus archivos secretos está en desarrollo y próximamente podrían darnos más noticias Sylvester Stallone se dice que no regresaría a Creed 3 sin embargo tiene muy buenas opciones y muy buenas propuestas para hacer una nueva secuela de Rocky así como lo escucharon mientras tanto en el mundo de DC Comics Stargirl tiene un nuevo trailer y nos muestra muchos de los villanos de la liga de la injusticia en acción que tendrá que enfrentar chequen ustedes se ve buena la adaptación obviamente mucho más dirigida para un público adolescente para un público de chavitas para un público de generaciones más jóvenes oigan y es muy curioso como las cosas se están dando últimamente y están cambiando las reglas ya se los había comentado Trolls World Tour la segunda parte de Trolls protagonizada nuevamente en las voces por Justin Timberlake y Anna Kendrick se lanzó en Estados Unidos ya está desde hace unas tres semanas en video on demand o sea disponible para que la vean a través de internet pero resulta que en una película normal cuando haces un contrato se ponen algunas cláusulas de que si le va bien a la película en la taquilla pues les dan algunos bonos a los actores y a los que están involucrados dentro de estas historias pero como se adelantó el lanzamiento a internet pues entonces las cosas están un poco extrañas por un lado están súper contentos porque en tres semanas hicieron de dinero lo que hubiera sido equivalente a estar cinco meses en las carteleras de cine así de bien les fue sin embargo eso no estaba presupuestado dentro del contrato entonces ahora no saben cómo van a cobrar los bonos o si van a cobrar bonos o si no o si sí obviamente esto no son buenas noticias para todos porque es una millonada lo que perdieron los cines físicos por dejar de proyectar la película en sus salas yo se los he dicho muchas veces los cines viven no de la película no del ticket sino de las palomitas los refrescos y cualquier cantidad de porquerías que nos tragamos deliciosamente ahí en las salas eso por lo menos sucedió en Estados Unidos y en UK habrá que ver qué pasa en México y en Latinoamérica porque siguen teniendo la esperanza y siguen con el firme proyecto de que esta película sí se estrene en cines en cuanto se levante la cuarentena en busca del tesoro ¿se acuerdan de esa película? bueno sí la protagonizada por Nicolas Cage se dice obviamente que está desarrollando una nueva secuela ya nos lo habían comentado pero al mismo tiempo que se está desarrollando la nueva secuela protagonizada de Nueva Cuenta por Nicolas Cage también se está desarrollando para Disney Plus una serie una serie de televisión digamos seguramente no va a ser protagonizada por Nicolas Cage pero quieren seguir explorando tesoros e historias basadas en hechos reales de no solamente de Estados Unidos sino de diferentes culturas secretos y mitos leyendas del mundo entero así que próximamente National Treasure la serie ya está súper bien informado ya lo sabes tenemos mucho material para ustedes tenemos mucho entretenimiento para ti que nos estás viendo puedes ir a ver todas las cosas que hemos estado haciendo últimamente por ejemplo el combo en vivo a través del arroba Alex Monfi en Instagram donde me conecto con algunos de ustedes como fans y además con un invitado especial en cada transmisión en donde hablamos de películas en donde hablamos de series y por cada respuesta correcta se va acumulando un dinero que se dona en estos tiempos que no sobra en absoluta una ayuda extra un dinerito que a mejor no lo tenías contemplado pero con mucho gusto nos muchamos con ustedes así que vayan a verlo tenemos ya varios especiales con todas estas personalidades que han estado en este formato que hemos compartido con ustedes en los últimos días así que yo creo que vale mucho la pena vayan a verlo y también sigue el contenido también en nuestros canales hermanos La Lata y El Peluche en el Estuche y El Estorpeón Dorado así que vayan para que se entretengan vale mientras tanto vámonos que aquí espantan yo soy Alex Montiel pásenla chido nos vemos en el cine y síganme en las redes sociales bye Chau!